¿Qué es la bolsa de inversiones? La bolsa se puede operar una serie de instrumentos. Yo creo que siempre es atractivo tener una cuenta de inversiones porque te permite acceder a un menú muy amplio de instrumentos. A través de una cuenta bursátil uno puede invertir no solamente en acciones, que quizás es el instrumento más conocido, sino también puede invertir en bonos, puede invertir en cheques de pago diferido, puede invertir en fideicomisos financieros, se van abriendo, puede colocar una caución bursátil. Hay una amplia gama de instrumentos que le permiten a un inversor armar estrategias de acuerdo a cuál sea su perfil de riesgo, a sus necesidades y ir aprovechando también las distintas oportunidades que va ofreciendo el mercado para un inversor individual. Quien quiera abrir una cuenta también tiene que acercarse a un agente de liquidación y compensación o a un agente de negociación. Algunos bancos también tienen un agente de liquidación y compensación. Y abrir una cuenta comitente. Para ello van a tener que completar una serie de formularios, van a tener que dar algo de información sobre cuál es el origen de los fondos que están invirtiendo, pero el proceso es muy sencillo. Una vez que la cuenta está abierta, ahí lo que tienen que buscar también es asesoramiento, tratar de informarse sobre las distintas alternativas de inversión, tratar de conocerse a sí mismo cuál es el perfil de riesgo que cada uno tiene, que tolera, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos. Eso es muy importante, saber a qué plazo es, si este dinero, estos ahorros que tengo son ahorros para dentro de unos años, es plata que necesito para después poderme comprar un auto o una casa. Digamos, en qué momento yo lo... Tener una estrategia, en función de esa estrategia, determinar un plazo, determinar un riesgo. Ahí entonces yo empiezo a ver cuáles son los distintos instrumentos que me ofrece, digamos, el mercado de capitales argentino para armar una estrategia que sea adecuada a poder cumplir ese objetivo. Eso uno asocia siempre la inversión en bolsa con la inversión en acciones. La inversión en acciones es muy atractiva también, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, yo me asocio a el rendimiento que tenga una determinada empresa. Eso tiene la ventaja de obtener esa ganancia, pero ¿cuál es el tema con las acciones? Yo, para poder obtener una ganancia, siempre tengo que vender a un precio superior al que compré. Es muy importante la diversificación, ¿no? Nunca comprar solamente una acción, sino ir diversificando en función del riesgo. Hay sectores que son más riesgosos que otros dentro de las empresas que cotizan en bolsa. Entonces, es relevante armarse una estrategia. Pero una vez logrado o determinado eso, es bastante sencillo y es ir aprendiendo sobre los instrumentos que, digamos, que se ofrecen en el mercado.